... Conmemoran en Chiapas el 154 aniversario de la Batalla de Puebla. La Caraco analiza con la Secretaría de Economía inversión en Chiapas. Saul Reina regresó convertido en un fenómeno mediático. La Sociedad Civil de San Cristóbal de las Casas participará en operación y administración del nuevo mercado o el nuevo museo, dice el Coneculta. ¿Qué tal? Buenos días, un placer saludarlos. Hoy es viernes 6 de mayo del 2016. Yo soy Carlos César Muñoz Martínez y estas son las noticias al instante de Cuarto Poder. Bueno, pues llegó la hora de la verdad en materia futbolística. La jornada 17 y la última del fútbol mexicano se va a jugar el día de hoy. Empezando el Veracruz a las 7.30 de la noche recibiendo al Morelia. El Veracruz ya no tiene nada que hacer. El Morelia busca ganar para ascender un espacio más dentro de los ocho que van a la fiesta grande. El partido bueno hoy en la noche en 21 a 30 horas va a ser el Santos recibiendo al Guadalajara. Los dos equipos están calificados. El Santos quiere ganar el Guadalajara para tratar de quedar en el segundo lugar. El Guadalajara también quiere ganar para ascender un escaño más dentro de los ocho. El Cruz Azul y el equipo de los Tigres se van a jugar mañana sábado la posibilidad de entrar a la liguilla. Queda un espacio de los ocho que califican y si el Cruz Azul gana, el equipo de los Pumas, que le vaya bien, si empatan, los Pumas ganando la América tienen la oportunidad de pasar y si ganan los Tigres, los Pumas le tendrían que ganar por 10 goles o más a la América para poder entrar a la fiesta grande, pero está en Chile. El equipo del Monterrey también juega a las 7 de la noche recibiendo al Toluca. El Toluca ya no tiene nada que hacer, el Monterrey es el superlíder. Hay posibilidades de que el Monterrey gane. Pachuca recibe al equipo de los Jaguars de Chiapas, el equipo de Chapareco ya no tiene nada que hacer. El Pachuca igual quiere ascender en el escaño. El Atlas recibe a Tijuana. Los dos equipos ya no tienen nada que hacer. Dorados de Sinaloa recibe a León, el León calificado. Dorados ya ascendido a, ahora sí, como he dicho, descendido a la liga de ascenso. El domingo, el equipo de los Pumas reciben a las Águilas de la América, que también quiere entrar a la fiesta grande. Y a las 5 de la tarde cierra la jornada 17, el Puebla recibiendo al Querétaro. Así estamos en cuestiones futbolísticas y Amir Khan dice que le va a pegar una tranquiza al Canelo Álvarez el sábado en Estados Unidos. O sea, el día de mañana, vamos a ver, porque hay mucha diferencia en el decir y el hacer. Los bocones siempre les va a amar. Bueno, vamos a entrar en materia informativa y conmemoran en Chiapas el 154 aniversario de la Batalla de Puebla. El Campo Militar 31 fue el escenario en donde las Fuerzas Armadas de México, destacamentados en Chiapas, conmemoraron el 154 aniversario de la Batalla de Puebla. Los altos mandos de las Fuerzas Castrenses de la Séptima Región Militar, así como de funcionarios de la Administración Pública de Gobierno, encabezaron la ceremonia conmemorativa al centésimo quincuagésimo cuarto aniversario de la Batalla de Puebla. René Arturo Sánchez Herrera, comandante del 20 Batallón de Infantería, fue el encargado de pronunciar el discurso oficial en donde destacó el valor y el patriotismo mostrado por las Fuerzas Armadas para contrarrestar la invasión francesa, logrando con ello una de las victorias más representativas del país. A nombre de las Fuerzas Armadas, refrendó el compromiso con el pueblo de México y con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de continuar definiendo la soberanía del país durante la conmemoración número 154 de la Batalla de Puebla, se realizó la ceremonia de toma de protesta de bandera a los soldados del Servicio Militar Nacional. En total fueron 208 jóvenes de la clase 1997, anticipados, remisos y mujeres voluntarias, quienes tomaron la protesta en manos del comandante de la Séptima Región Militar en Chiapas y Tabasco, General Germán Javier Jiménez Mendoza. Para TVO Noticias al momento de cuarto poder, informó Carlos Burguete. Y también allá en la Ciudad de México, la actuación de militares con apego a la ley, dice el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto resaltó que en todo momento y frente a cualquier circunstancia, la actuación de nuestros efectivos militares debe ser en estricto apego a la ley y con invariable respeto a los derechos humanos. Es la ceremonia en que tomó protesta de bandera a la clase 1997 del Servicio Militar Nacional, que se llevó a cabo en el auditorio del heroico Colegio Militar. El mandatario refirió que servir a México desde las filas del ejército, la Armada o la Fuerza Aérea constituye un gran privilegio y también una enorme responsabilidad. Portar el uniforme de la patria conlleva el imperativo moral de mantener una conducta intachable, implica el deber de conducirse con total apego a la ley y trae consigo la obligación de actuar con absoluto respeto a los derechos humanos, dijo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En otra información, la Comisión Estatal de Derechos Humanos visita a niños albergue. La Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos de Migrantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas, a cargo de José Ramón Cancino Crocker, visitó a niños migrantes que se encuentran en albergues del municipio de Tapachula. Acudieron a estos albergues del DIF Municipal y al albergue Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante de Olga Sánchez. El motivo no fueron visitas de inspección, sino la convivencia con los menores de edad ahí albergados. Es importante recordar que los niños son vulnerables a que sus derechos sean violentados, sobre todo los pequeños que se encuentran en estos lugares. Bueno, vamos a otro tema. Regresó convertido en un fenómeno mediático Diego Saúl Reina desde allá del Canadá, este chiapaneco. Pero vamos a la información. Cualquier persona que corre para un puesto público tiene que tomar los temas que le interesan a su gente y tiene que usar las palabras que le darían el apoyo de su gente. Recordemos que el señor Donald Trump no es el primer candidato presidencial que toca temas como la inmigración ilegal y el crimen por ilegales. El 4 de abril, cuando Diego Saúl Reina colocó una bandera de México en lo más alto de la torre Trump Tower en Vancouver, Canadá, nunca imaginó el fenómeno mediático en que se convertiría, a raíz de la peculiar protesta contra el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Mexicano de nacimiento y chiapaneco hasta la médula. Diego Saúl Reina regresó esta semana a Tuxtla Gutiérrez, ciudad de la que hace 14 años emigró a Canadá para afianzar su nivel educativo. ¿Dónde está este chiapaneco que también protesta por las borradas que dice el candidato republicano a la presidencia de la República de los Estados Unidos? Viste en la Ciudad de México, se da a conocer esta información. Se confirmó que el matador Rodolfo Rodríguez, el pana, quedó tetrapléjico luego del incidente del pasado domingo en Lerdo, Durango, cuando el diestro cayó de cabeza en el ruedo después de ser levantado por el astado. Los médicos que atienden a la Tlaxcalteca en el Sanatorio Español de Torreón dieron el reporte. En la tradicional corrida del primero de mayo que se celebró en la plaza Alberto Valderas, el toro pan francés de la ganadería guanajuatense de Guanamé, embestió y arrojó por los aires al veterano matador. Si es que ya está vetarrito el pana, ¿cómo se le ocurre andar toreando también a esa edad? Ya las fuerzas no son las mismas de la juventud y desde luego pues se confió y el astado lo levantó y cayó de cabeza. Ayer por la noche el pana fue operado de las lesiones cervicales, las cuales solamente ayudarán a que Rodríguez pueda ser movido con más confianza, pero el daño sufrido es irreversible, apuntó Jorge Galván Cermeño, médico responsable de este torero que tuvo su época, tuvo sus momentos de gloria. Hoy la gloria lo ha dejado atrás y lo que lo persigue es esta situación del cuadro tetrapléjico en que va a quedar este señor ya ni en silla de rueda, ya es una especie de cama de rueda que les ponen para poder sobrevivir. Y han habido casos, accidentes en donde pues algunos sobreviven meses y algunos hasta un año y meses y desafortunadamente se nos lleva el destino que todos llevamos que es la muerte. Vamos a otro tema diferente, menor irresponsabilidad en el manejo financiero. La nueva ley de disciplina financiera, aprobada la semana anterior por Enrique Peña Nieto, buscará corregir el deshaceo administrativo que mantienen varios estados del país y así ir acabando con la irresponsabilidad en el manejo de recursos por parte de algunos gobernadores. Esto fue informado por el senador de la República, Luis Armando Melgar Bravo, quien sostuvo un encuentro de trabajo con el Colegio de Arquitectos Chiafanecos, ante quienes se comprometió a seguir siendo un gestor constante de mayor progreso en la entidad. En torno a la ley aprobada en el Senado de la República, Melgar Bravo comenzó por reconocer que las deudas que mantienen los estados del país son manejables. Existen algunos que se han endeudado de manera irresponsable, con lo que generan un boquete a sus finanzas públicas, las cuales prácticamente los comprometen. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, Jorge Ceballos. Bueno, vamos a ver ahora unas fotografías que tenemos ahí de lo cotidiano que sucede en Tuxtla y Gutiérrez. Mire, este colectivero, bueno, ya no es noticia, pero se lo platicamos, viene desde el Libramiento Sur por toda la Cuarta Poniente, a vuelta de rueda, quizá para hacer tiempo y tomar su vuelo de salida de la terminal, o esperando que la gente salga para abordarlo, pero viene afectando el tráfico en estas callecitas de la ciudad, que apenas caben los que están estacionados de ambos lados y que va circulando, y como siempre hemos dicho, el tránsito del Estado y los propios concesionarios no llevan a cabo una reunión con el objeto de incentivar a estos señores de que cumplan y respeten a los demás que tienen derecho a circular por calles y avenidas de Tuxtla y Gutiérrez. ¿Otra? Bueno, esto tampoco es noticia de los colectiveros, mire usted, ni modo que me diga el secretario de Transportes, Fabián Estrada del Costa, que no lo mira, si uno que va manejando lo ve, los colectivos piratas, sin placas, ¿serán de esos de los que vientan al moche? Yo nomás pregunto, no es para que se enojen, porque digo, si los funcionarios de la Secretaría de Transporte caminan por diferentes zonas de Tuxtla o por las terminales de los transportes, pues van a encontrar una serie de este tipo de vehículos sin placas y muchos andan unas placas anaranjadas que dice SCT y número, esos son los llamados tolerados, tolerados por la autoridad porque están violando la ley de comunicaciones y transportes, no pueden circular, sino cuentan con una concesión debidamente reglamentada. ¿Otra? Bueno, esto es también ya cotidiano, en proactiva, que no recoge bien las basuras en las calles de Tuxtla. Antes, cuando la recolección de basura lo hacía el ayuntamiento, los empleados se tomaban la molestia de andar en una pequeña escobita viejita ahí y de lo que quedaba lo barrían, lo echaban al camión. Hoy no. Hoy, entre los perros callejeros, los pepenadores y los empleados de proactiva, pues hacen lo que sea, es lo regalada gana y le dejan tirada la basura y no lo recogen bien. Y los perros rompen las bolsas, los pepenadores rompen las bolsas para sacar lo que puedan vender, pero ya no lo cierran, ya no lo dejan igual. Ahí es donde entra el bando de policía y gobierno para castigarlos y multarlos. Pero si busca usted en el bando de policía y gobierno, que está nuevecito el librito ese, no viene nada de eso. Y también esas multas son ingresos para la tesorería, recursos que pueden ser también destinados para la realización de obras en Tuxtla, Gutiérrez, por ejemplo. ¿Otra? Bueno, esto ya es cotidiano también. Hay frente al Hospital Regional, en la Novena Sur, en Tuxtla, Gutiérrez, ve usted la larga fila de colectiveros y que le avientan el carro, si usted no se hace a un lado, para que los señores pasen como si fueran dueños de la calle. Y lo peor de ello es que hay vehículos estacionados en doble fila de los dos lados de las aceras del Hospital Regional, ahí en la Novena Sur, frente al Hospital Regional. Y tránsito del Estado, me pregunto, ¿estos tipos serán como los murciélagos o como los vampiros? ¿Duermen de día y roban de noche? Perdón, ¿trabajan de noche? Digo, es que nunca se ven en las calles. Entonces, cuando hay un accidente, como los que les mostrábamos ayer, hasta cinco o seis patrullas se aparecen, pero no para auxiliar a los accidentados, sino para ver quién de ellos anda chueco en la documentación y ahí bajarle la dana, nada más. Y por las noches se ponen en los antros de Tuxtla Gutiérrez a ver quién se descuiga, sale tomado, lo van siguiendo y donde está oscurito, ahí los detienen también para bajarle la dana. Ya no son de 100 pesos, ya no son de 200. Ustedes dicen, jefe, si lo llevo al Ministerio Público, vas a pagar 10 mil pesos de fianza y se vas a ir a la mata. Mejor aquí echele cinco, ¿no? Y hacemos de cuenta que no lo vimos. Así de ese tamaño son los ratas que andan uniformados, y dice tránsito municipal. Otro, bueno, esto que ya no tiene ni jefa, porque no hay organización ni cerebro para hacer este tipo de cosas. Lo que era la fuente Mactumaxá, hoy es un puentón de metal, pero se les ocurre a las ocho de la mañana andarlo pintando, hombre, cerrar los carriles. Digo, afortunadamente la burocracia y las escuelas no están trabajando, hay poco tráfico. Bueno, algunas escuelas sí me dicen, ingeniero, perdón, ingeniero, se enoje, es comentario. Entonces, mire usted, pintar esa porquería a las ocho de la mañana, cuando está el tráfico de oriente a poniente, de poniente a oriente, de norte a sur, de sur a norte, es una zona muy transitada, y a las ocho de la mañana cerrar los carriles para solirse a pintar esas cosas. Hijo de Dios, no cae duda que no tienen cerebro los que organizan este tipo de cuestiones. Estamos viendo la fotografía, mire usted, y ahí se ve también la cantidad de vehículos que hay, esperando el cambio de semáforo, pero además buscando cómo meterse, porque a estos señores se les ocurre tapar los carriles para pintar. ¿Y para qué lo pintan? Sí estaba bien. ¿Y para qué le están poniendo florecitas? Nada más para que la vean las mamás. Si no tienen los que lo están pintando, o los que mandaron que lo pintaran, ¿para qué quieren que se pinten? No, eso es para robarse la lana, hombre. Lo vamos a pintar, lo vamos a adornar, y vamos a gastar, pongamos tres mil pesos, y vamos a ponerle que costó cincuenta mil. Es que no es nada, es que no es nada, es un pedazo de fierro que pusieron ahí para que la gente lo utilice y pueda pasar. Los automovilistas ni tiempo tienen para ver el cambio de pintura, porque tiene que ver su camino y ver el semáforo. Es una jica que le puso al revés. Ha de ser la fiesta, ¿cómo se llama Marquito? Del joyonaqué, ¿no? Esa de... No tiene nada que ver, no es la fecha, pues. Es para estar quitando el tiempo y fregársela la lana, hombre. ¿Para qué le buscan? No tiene nada que hacer. Y estar afectando y hacer que le mienten la madre a los conductores, porque cómo te van a cerrar los carriles a estas horas de la mañana cuando el tráfico está intenso. Vamos a otra información. El registro para becas-tesis cierra el 3 de junio próximo. El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, el COSITECH, informó que la convocatoria para participar en el concurso de beca-tesis 2016 estará abierto hasta el 3 de junio. El objetivo de este programa de becas es formar recursos humanos de alto nivel y fortalecer las vocaciones científicas y tecnológicas, por lo que a través del COSITECH y el CONACYT, el Gobierno del Estado, da la oportunidad a los jóvenes estudiantes de titularse. La convocatoria está dirigida a estudiantes en el último periodo escolar y egresados chiapanecos que no tengan más de un año de haber egresado, que estén realizando tesis individuales y colectivas de licenciatura en instituciones de educación superior públicas y privadas o centros de investigación en el Estado de Chiapas. Los resultados se darán a conocer en la página www.cositech.gov.mx a partir del 30 de junio. Para mayores informes, quienes estén interesados pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico del COSITECH en Calzada Cerro Hueco, número 3000, Colonia Cerro Hueco, o llamar a los teléfonos 63 92 519 y 63 92 564. Bueno, bien, usted dice el Servicio Meteorológico Nacional que se presentarán lluvias aisladas acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y el Estado de Morelos en el centro de la República del Norte y el Bajío. Además de vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Durango, Nuevo León y Tamaulipas, presentándose condiciones favorables para la presentación o la presencia de tolmaneras y posibles remolinos en el norte de Chihuahua y la zona de Coahuila. En Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo se registrarán precipitaciones aisladas, las cuales pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas generadas por entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y del Mar Caribe. Así van a estar las condiciones climatológicas. Se prevén temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados en Michoacán y Guerrero. De 35 a 40 en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así va a estar, incluso aquí en Tuxla Gutiérrez amaneció sin sol, pero hace un calorcito que se siente aquí adentro en el estudio bastante sabroso. Vamos a otra información. El Colegio de Arquitectos Chiapanecos trabaja con 30 municipios. El presidente del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, Daniel Flores Navarro, informó que a raíz de que ese organismo echó a andar el Banco Integral de Proyectos, sus agremiados se encuentran trabajando con al menos 30 municipios de la entidad con la intención de contribuir en la elaboración de planes ejecutivos que se requieran. Entrevistado al término de un evento que sostuvo con parte de los agremiados, Flores Navarro indicó que el BIP lo que busca es la vinculación con los gobiernos municipales para detectar las prioridades de obra pública que se requieren en los municipios. Para TVO Noticias, al momento de cuarto poder, Jorge Ceballos. En otro tema importante, la vinculación en tiempo de crisis. Daniel Flores Navarro, presidente del Colegio de Arquitectos Chiapanecos AC, declaró que es innegable que el sector de la construcción estatal está atravesando por una crisis y en virtud de esto se debe trabajar en el fortalecimiento de lo concluso entre sectores organizados de la sociedad y las instituciones públicas. Un 20% de los 650 socios agremiados al Colegio de Arquitectos Chiapanecos son constructores dedicados a la obra pública. De ellos, una gran parte se enfoca a la obra privada, la cual también se ha visto afectada por la situación económica actual. Tanto en Chiapas como a nivel nacional, la industria de la construcción mueve la economía y actualmente las empresas locales están necesitadas de trabajo, por lo que están a la expectativa y listos para incorporarse a los programas y proyectos del gobierno en sus tres niveles y coadyuvar para que sean acordes a las necesidades actuales. Según el Banco de México, ocupó la doceava posición, dice el Estado de Chiapas, en el 2015 respecto a mayor ingreso de remesas con ingresos del orden de los 593.2 millones de dólares. Es decir, poco más de 10.300 millones de pesos cuya cantidad se prevé será superada este año. Miles de familias chapanecas se beneficiaron con las remesas enviadas por los alrededor de 500.000 paisanos que residen en el exterior, luego de que el primer trimestre del año mandaron cerca de 150 millones de dólares, es decir, unos 2.700 millones de pesos. Recuerda el reporte del Banco de México, el Banxico, de las últimas horas, ese capital representa un incremento de alrededor del 12% en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado. Es el tercer aumento consecutivo para esta temporada y la cifra más elevada para este rapso de los últimos siete ejercicios. Según el reporte, los fondos llegaron a 63 de los 118 municipios que el organismo rector de la política monetaria del país registra, es decir, a 53% del territorio estatal. Y mire usted a los beneficiados con remesas de paisanos chapanecos en Estados Unidos. A Comitán le tocan 17 millones de dólares. Tapachula, 16.4 millones de dólares. Y San Cristóbal, 15.6 millones de dólares. Fueron las demarcaciones con más ingresos. Esto quiere decir que son los municipios que tienen mayor número de migrantes allá en Estados Unidos. En el entorno nacional, el Banxico informó que la derrama fue de 6.215 millones de dólares. Un alza de 8% sobre lo ocurrido en esos meses, pero del año pasado. Entonces, quiere decir que el trabajo que están efectuando chiapanecos allá en los Estados Unidos, legales o ilegales, está llegando a sus familias y eso forma parte de la economía del Estado, tomando en cuenta que ya el presupuesto del Estado y Federal está a punto de salir. Los municipios no tienen recursos y por lo mismo no ha empezado la obra pública. Ya estamos en el quinto mes del año y cuando vengan a empezar, ya terminó el 2016, que estas inversiones en obras públicas generan el empleo temporal en los municipios y regiones de Chiapas y esto permite que haya circulante y que haya economía en los municipios. Y como digo yo, en barriga llena no hay convulsiones sociales. Entonces, mientras la gente tenga trabajo, tiene que comer y no se anda prestando para movimientos, tomas alcaldías de carreteras, como acostumbran, porque quienes encabezan estos movimientos, les pagan su día, ¿sí? Les pagan su día y aparte que les pagan su día, los traigan a pasear a Tuxtla Gutiérrez. Vamos a otro tema. La Canaco analiza con la Secretaría de Economía la inversión para Chiapas. El presidente de la Canaco de Tuxtla Gutiérrez, Oscar Gabriel Corzo Tobilla, señaló que este organismo analiza junto con las autoridades de la Secretaría de Economía Estatal las posibles inversiones que se pretenden llevar a cabo en el estado de Chiapas. Corzo Tobilla dijo que en este encuentro se tocó el tema de los programas que pudieran ser atraídos a favor de los agremiados de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez. Tuvimos una reunión con el secretario de Economía precisamente para ver avances en términos de la inversión que se va a hacer en el estado y algunos programas que vamos a desarrollar a corto plazo. Expuso que por parte de la Canaco, este sector empresarial puso mayor énfasis en dicha reunión en el trabajo de capacitación que permitan aumentar el conocimiento de sus afiliados. Señaló que la situación económica actual es complicada en todo el país, de ahí la necesidad de que el sector del comercio pueda trabajar no sólo en el tema del crecimiento y desarrollo, sino también la de promover más fuentes de trabajo, para lo cual se necesita de inversión. Por ello, dijo, estos encuentros con aquellas autoridades que tienen programas destinadas a apoyar a las empresas locales del estado son de suma importancia. Consideró fundamental que se continúe preservando el estado de derecho con relación a las manifestaciones y protestas que han generado actos de violencia en la entidad, en especial, dijo, las cometidas en contra de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, toda vez que esto desalienta la inversión y la llegada de turistas, las cuales son necesarias para el desarrollo económico de Chiapas. Para TVN Noticias, el momento de cuarto poder, informó Carlos Burguete. El otro tema, resueltos 20.000 asuntos en los centros de justicia del estado. A través de los centros de justicia alternativa de Chiapas se han resuelto más de 20.000 asuntos, acciones que han abonado a la paz en la entidad, así lo informó Rutilio Escadón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado. En la entrevista dijo que los delitos no graves, un asunto que en un juzgado tradicional se podría tardar hasta cinco años en un juzgado oral, el tiempo para ser resuelto es de cinco a seis meses. Sin embargo, dijo que si este mismo asunto se traslada a un centro de justicia alternativa y como luta de las propias partes en conflicto, este se resuelve en un lapso de tiempo que va de los 15 a los 20 días. Los centros de justicia alternativa no son juzgados, son oficinas administrativas donde se les da un trato amable, cordial a los justiciables. Ahí tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos, hay abogados para que asesoren y finalmente los abogados para que establezcan los convenios. Porque cuando hablamos de 20.000 asuntos, estamos hablando cuando menos de una participación de 400.000 personas. y estos se pueden regresar a su casa tranquilos a cuidar a sus hijos y sobre todo a producir y a trabajar. Por otro lado, el presidente del Poder Judicial del Estado sostuvo que los juzgados tradicionales que actualmente funcionan a lo largo de la entidad no desaparecerán totalmente toda vez que, contrario a lo que pasa en el tema administrativo, en materia judicial los asuntos tienen su propio tratamiento y tiempo que no solo queda en el ámbito estatal, sino también que llega hasta las instancias federales. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder informó Carlos Burguete. Arroba M Macías 131, saludos a, no sé si sea así se pronuncia, Masha, yo en bajo 34, saludos a los compañeros de Pesco que se están conectando con nosotros. Aquí yo creo que dice NPNBET, que me imagino que debe ser algo así como ruso, ¿no? No, ya quisiera que se conectara el presidente de la república conmigo para estar en Pesco, aunque se mete en las redes sociales el presidente. Así que, Cap dice, es así algo como, no sé si sean claves de los chavos que se ponen, o sean de algunas, de otros países, digamos, como la zona arábica. Bueno, Monein se unió también, saludos. Yo sé que en esto entran y salen, ¿por qué no vas a estar todo el día también con tu celular ahí, viéndome y escuchándome, digo también, ¿no? Al-Haman se unió también, debe ser así como tipo árabe, ¿no? Igual, o hay alguna breviatura de sus nombres y sus apellidos. Bueno, saludos a todos los amigos en Pesco, gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos a más información. Sociedad Civil de San Cristóbal de las Casas participará en operación y administración del nuevo museo, dice Coneculta. La Sociedad Civil de San Cristóbal de las Casas participará en la operación y administración del nuevo museo de historia de Chiapas. Así lo aseguró el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Juan Carlos Calimayor, titular de Coneculta, dijo que la instrucción del gobernador Manuel Velasco Cuello es coadyuvar con el gobierno y la Sociedad de San Cristóbal de las Casas para que el antiguo Palacio Municipal sea un espacio de la ciudadanía para la ciudadanía. Calimayor explicó que la dependencia a su cargo planteará una propuesta al ayuntamiento, encabezado por el alcalde Marco Antonio Cancino, para que la operación del nuevo museo sea a través de una asociación civil donde participen ciudadanos representativos de la sociedad san cristobalense, el gobierno del estado a través de Coneculta y el gobierno municipal. Pili Mili, así es su arroba, es de República Dominicana. Saludos a los amigos de República Dominicana que a través de Periscope se están conectando con nosotros hasta el sureste mexicano, concretamente Chiapas, México. Gracias a nuestro amigo de República Dominicana. Fredo Gentimbran, dice, también se unió. Saludos. Ya me gustó esta cosa, porque no somos un programa nada más de estar interactuando aquí en Periscope, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros y conectarse cuando menos un ratito, porque tienen otras cosas que hacer. Vamos ahora a ver el mapa de Chiapas que aparece en dos colores, color azul y blanco. La parte en azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros. Se va a presentar en las regiones Norte, Mezcalapa, Turijá, Seltal, Chol, de los Bosques, Alto, Sotzil, Seltal, Meseta, Comité, Catojolabal, Istmo, Costa, Sierra Mariscal y la región del Soconusco. Bueno, la parte en blanco nos indica cielo despejado, medio nublado, con rachas de vientos y se va a presentar en las regiones Maya, Selva Lacandona, Metropolitana de los Llanos, Valle Soque, Frailesca, que está Villaflores, Villacorzo, La Concordia, Ángel, Albino Corzo y Monte Cristo de Guerrero, esta parte frailescana. Se prevé que en el transcurso del día se desplace el nuevo sistema de alta presión por el norte del Golfo de México, manteniendo viento del norte y noreste en Tabasco y gran parte de Chiapas con velocidades máximas de 35 kilómetros por hora, así como en el Istmo de Tehuantepec, en donde las rachas alcanzarán los 60 kilómetros por hora, excepto para las costas donde se fijarán del oeste y suroeste de 30 kilómetros por hora. En el transcurso de la tarde, el ingreso de humedad favorecerá lluvias puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes en zonas de tormenta. Y como siempre lo invitamos a que abrigue a los niños, madres embarazadas y personas de la tercera edad, además de que esté pendiente de las recomendaciones que realiza permanentemente la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado a través de los medios de comunicación para que usted tome sus precauciones ante cualquier contingencia y cambio de clima en su municipio o en su región. Y por lo mismo, lo invitamos a ver cómo estamos en cuestiones climatológicas a nivel nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 6 de mayo. El Frente Frío Nº 61 estará asociado con una baja presión de núcleo frío, generando potencial de vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur y Sonora. Por otra parte, un canal de baja presión en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionará el desarrollo de nublados con potencial de lluvias aisladas acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas en el norte, noreste, oriente y centro de México. Además de vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, presentándose condiciones favorables para la presencia de tolvaneras y posibles remolinos en el norte de Chihuahua y Coahuila. Mientras tanto, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe favorecerá la presencia de nublados con potencial de lluvias aisladas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, las cuales pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas. Finalmente, una circulación de alta presión favorecerá ambiente caluroso a extremadamente caluroso en los estados del Pacífico, noreste, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán. ¡Suscríbete al canal! Para toda la bola de envidiosos que dicen que nadie nos ve, aquí estoy interactuando con los compañeros de Periscope que están activos. Claro, no están todo el día, insisto, están, entran por rato y se salen, porque es a través, es una aplicación para teléfono celular, así que están los corazoncitos. Bien, vamos a portar y contraportar el periódico Cuarto Poder del viernes 6 de mayo del 2016. Fotografía y nota principal, Fuerzas Armadas, Garante Nacional, en la ceremonia de toma de protesta al Servicio Militar Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto resaltó las acciones del Ejército con respecto, o con respeto a los derechos humanos. En Chiapas, el comandante Germán Jiménez refrendó su compromiso para coadyuvar con la paz social. Tron se equivoca con los mexicanos, dice Diego Reina, el mexicano que colocó la bandera de México en la Torre Tron de Canadá, explicó la visión de los migrantes. En Chiapas, Leticia Cuello prioriza mujeres y niños. En San Cristóbal de las Casas, Sociedad participará en la operación del museo. Allá en Chenaló, la alcaldesa afirma tener respaldo comunitario y se monta en su macho. Dice, no me voy ni voy a pedir licencia. En la contraportada, allá en Terán, choca, vuelca y huye el conductor de este vehículo. En Pichucalco capturan a dos ladrones de vivienda, elementos de seguridad pública municipal lograron la detención en el municipio de Pichucalco de dos sujetos que adormecían a sus víctimas con cloroformo para poder entrar a sus viviendas y de esta manera robar impunemente todas las pertenencias de valor. Urge desligar al PRD de Pablo Salazar, siniestro pasado, publicado el viernes 11 de julio del 2003. El softball la candone sin conocer la derrota. En Cintalapa, Kaffer provoca daños en un accidente. Fueron considerables en el vehículo la cinta asfáltica del boulevard y un árbol, además de golpes contusos a uno de los pasajeros. El árbol iba a toda velocidad, no se quitó y chocó contra el vehículo. En la sección de opinión hoy están Mario Ruiz Redondo, Rafael Ruiz, Victoria Ruiz y Carlos César Núñez Martínez. Portada y contraportada del Cuarto Poder, periódico Cuarto Poder, del viernes 6 de mayo del 2016. Bueno, y con esto nos vamos. Le agradecemos, para mayor información visite www.cuartopoder.com.mx. Nos vemos mañana, no, perdón, es viernes, ¿no? Bueno, le deseamos todo lo mejor a los seguidores del Cruz Azul, de los Pumas y de los Tigres, que se están peleando el único espacio que queda para entrar a la lindilla. Ojalá haya éxito para cualquiera de los tres y que tengan suerte. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Gracias, buenos días.